¡Hola a todos y bienvenidos a Espiando la Historia! Hoy les tengo preparado un nuevo video con dos cositas que sé que les gustan mucho La Primera Guerra Mundial y secretos o curiosidades ¡Quédense para conocer más! Hace unos días les contaba por Instagram que vi la última película de Kingsman que se trata de espías y de la Primera Guerra Mundial y gracias a esta película me surgió la idea de contarles sobre espías reales en la Primera Guerra Mundial un tema que creo que además queda súper bien con el canal porque pues ya saben, espiando la historia, ¿no? Por cierto que si aún no me sigues por nuestras redes sociales te estás perdiendo muchísimo contenido porque por allá te cuento cosas todos los días las películas que veo, los libros, además de todas las tonterías que me pasan todos los días que son parte del trabajo, parte del canal, etc. puedes sugerir contenido y ya que estamos en esto también te recuerdo que si no estás suscrito te suscribas al canal que le des me gustan los videos que dejes tu comentario y que lo compartas con tu mamá, con tus amigos, con tus maestros con quien tú quieras pero compártelo porque eso me ayuda muchísimo en el canal y bueno, ahora sí, vayamos a nuestro video si bien es cierto que el espionaje ha existido prácticamente desde la antigüedad pues existe evidencia de que era una profesión que se practicaba entre los pueblos de Mesopotamia el contexto de la paz mundial en el siglo XIX llevó a que el espionaje fuera sumamente importante durante la Primera Guerra Mundial y hoy vamos a conocer la historia de tres destacados espías de este periodo solo tres, porque no me da tiempo de tanto porque si no me quedaría un video larguísimo pero si te gustan estas historias regálame un like o déjame un comentario para que yo lo sepa y podamos hacer parte 2 Silvanus Griswood Morley fue un arqueólogo estadounidense graduado de la Universidad de Harvard su especialidad era la zona maya por eso desde 1907 realizó varias visitas a la zona de Yucatán y gran parte de Centroamérica visitas que cuando desayó la Primera Guerra Mundial en Europa él ocupó para convertirse en espía para el gobierno de los Estados Unidos en México si, escuchaste bien, en México porque si bien la guerra comenzó en Europa México era uno de los grandes centros de espionaje del momento aquí había agentes alemanes, franceses, ingleses y por supuesto estadounidenses el trabajo de Morley consistía en reportar las actividades de los espías alemanes debía reportar a su gobierno si había movimientos pro-alemanes en la zona buscar bases submarinas y claro, identificar a los espías alemanes de acuerdo con muchos investigadores Morley es considerado el mejor espía estadounidense durante la Primera Guerra Mundial Debido a una apremiante situación económica hacia finales del siglo XIX Margareta Gertrude Azele que era holandesa creó la identidad de Matahari quien supuestamente era una princesa indonesia Matahari significaba ojo de día con esta nueva identidad Matahari se convirtió en una de las bailarinas extóticas más famosas durante la Belle Époque que fueron los últimos años del siglo XIX y no solamente en París sino que se presentó en varios lugares de Europa como Matahari Margareta hacía una presentación en la que se iba retirando velos del cuerpo hasta quedar en este trajecito que vemos acá que pues para la época era sumamente llamativo de hecho tuvo muchas imitadoras y pues creo que podemos considerarla el inicio del striptease o algo así cuando estalló la Primera Guerra Mundial Margareta se encontraba en Alemania con uno de sus amantes y él le sugirió que para mejorar su situación económica espiara a favor de los alemanes la paga era bastante buena así que Margareta aceptó y se convirtió en el agente H21 para el gobierno alemán posteriormente ella regresó a París y los franceses obviamente desconfiaron de ella como desconfiaron de ella ella propuso espiar para ellos y ellos aceptaron encantados porque pues ella tenía no uno sino varios amantes a los que les sacaba información así fue como se convirtió en doble espía pero los franceses seguían desconfiando de ella y por eso en 1917 la detuvieron la acusaron de doble espía y la fusilaron creo que de las tres historias esta es la que más me sorprendió de padres romanos judíos pero nacida en el imperio otomano en lo que después se convertiría en Israel Sara Aronson presenció los horrores del holocausto armenio la matanza de este pueblo que emprendieron los otomanos desde finales del siglo XIX hasta principios de 1920 razón por la cual decidió ayudar a los británicos fundando una red de espionaje conformada por judíos de la zona entre ellos estaba su familia durante los años de la guerra Sara viajaba por todo el imperio otomano recuperando información que le pudiera ser útil a los ingleses desafortunadamente en 1917 los otomanos interceptaron una paloma mensajera y sí sí se usaban palomas mensajeras con esta intercepción los otomanos descifraron el código y dieron con Sara y su familia a quienes torturaron por varios días dado que Sara no confesó nada los otomanos iban a trasladarla a la ciudad de Damasco en el transcurso de esto ella le pidió a los otomanos que le permitieran pasar por su casa para poder cambiarse de ropa porque estaba llena de sangre ellos lo permitieron y cuando ella estaba en su casa se suicidó con un arma que tenía escondida en el baño a pesar de su muerte la red de espionaje que ella y su familia fundaron creció y se extendió por más de 40 países que ayudaron a los ingleses a extender su dominio y posteriormente cuando fue fundado Israel la historia de Sara y su familia pasó a ser parte del legado de este nuevo país bueno esas han sido nuestras tres historias de espías de hoy como te decía desde el principio existen varias más y que son bastante interesantes pero no cabían en un solo video por eso regálame un like o déjame un comentario para que yo sepa que quieres una parte 2 porque yo sé que la quieres ¿verdad que sí? y bueno cuéntame en los comentarios a ti cuál historia te gustó más ¡hasta la próxima!